No puede ser que me haya perdido. ¿Cómo se llama esta calle? Paseo, argullo... Tal vez esta nos lleve a la carretera. Déjame revisar. Lo siento, amigo, no hay carretera. Oye, Calder, cuidado, un puente bajo. Muchas gracias, amigo. Ahora tendremos que regresar por mi cabeza. Ya me había acostumbrado a ella. Ya basta de bromas, Will. Estamos perdidos y es por tu culpa. Tú olvidaste entrar en el mapa. Tú fuiste quien tuvo que ir al baño. Tú fuiste el que me dio la comida. Es la policía. ¡Acelera, tendremos problemas! ¿Estás loco? Es un momento de buena suerte. Un policía es nuestro amigo, nos dirá cómo salir de aquí. Escucha, Carlton. Cuando llegue, mantén las manos en el volante. Buenas noches, oficial. Carlton Vance. Las manos en el volante. ¿A dónde van? Nosotros vamos a Palm Springs y usted... ¿A dónde se dirigen esta noche hermosa? Muy bien, Carlton. Ahora querrá ver tu licencia. Ay, sí, tú. ¿Puedo ver su licencia? ¿Mi licencia? Sí, claro. Pero le advierto, en la fotografía no traigo lentes de contacto. Y la altura está mal. La verdad, soy más alto. Tonto. ¿Por qué le dices todo eso? El registro de su vehículo, por favor. Un segundo. Ah, pero le digo de una vez que este no es mi auto. Sal del auto, Carlton. ¿Qué? Nos pedirá que salgamos del auto. Ves demasiada televisión, Will. Salga del auto. Oficial, honestamente, no veo la necesidad... No escucho. Salga del auto ahora.